Entonces, reciban en nombre de Real Estelí, un humilde obsequio, es una... a él le podemos entregar las camisas, ¿verdad? Nuestra camisa oficial y nuestra camisa de presentación. Vamos a tomar la fotito para que quede ahí. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias y que disfruten de nuestro país, igual como nosotros lo hicimos cuando fuimos en diciembre. Realmente Estelí es una ciudad muy bonita y esto es lo que nos debe motivar a trabajar por nuestros pueblos, por medio del deporte, a unir lazos de amistad. Por los campeones de película, Día Máster. ¡Gracias! 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 A los niños de Fusalmo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está don... William Avilés. ¡Gracias! 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 Y el licenciado Alfredo Veras. ¡Gracias! Ahí está Roberto Ángeles. Muy bien, capturando ese varón. Ahí está el Sánchez de honor. Muy bien, señores. En este escenario deportivo. Tripleta arbitral, encabezada por Ernesto Cáceres. Asistente 1, Miguel Salazar. Muy bien, señores. Ahí viciado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Adéductos. Servicio el mismo día. Muy bien. La gente la que va para allá, no las va a traer bichitos. Aquí está la cita. Sí. Perfecto Nelson. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol del equipo de Marte! Soy Apango. ¡Qué golazo! Que consigue el equipo de Marte. Soy Apango con el señor Bernardo Rivera. Exactamente. Sobre los 12 minutos se abre el marcador de larga distancia. Lo encontró mal ubicado. Y ese remate fuerte no solo lleva potencia, sino colocación. Nada que hacer para Manuel Oliva. Y sobre 12 minutos se va arriba en el marcador el equipo salvadoreño. Marte, soy Apango 1. Estelí FC de Nicaragua 0. Trajo ahora apoyándose con Roberto Bárez. La dejó en cortito para Walter Reyes. Saliendo con Carlos Perla. Colocando pelota más adelante. La velocidad por izquierda. La velocidad por izquierda. A favor del equipo de Nicaragua cuando... así no está sobre la어�ışima. Y el FQ. ¡Sgeonial! ¡Vámonos! ¡Gol! ¡Vámonos! 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 ¡Muena, cuámonos! ¡Qué golazo! ¡Oh, ay, 있�ушa! ¡Vámonos! 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 De Marte Soyapango con Rivera. Aquí va a llegar el remate. Al Estelillo FC, anotación de Bernardo Rivera sobre 12 minutos. El equipo de El Marte Soyapango. Limpieza de aductos en Washington, D.C., Maryland y Virginia. Teléfono 571-409-2813. Cuando llegaba, un buen balón que mandaron para Javier Mengíbal. Mandando ese remate de nuevo. Información de El KC Home Service, L.C., que te brinda limpieza de aductos en Dienvielaria. Servicio el mismo día. Sobre los tres cuartos de cancha. La velocidad. A tiempo el defensor. La ganadora, medio de cancha, Kosolmin. Kosolmin, una fuerte falta y tarjeta amarilla. Para tarjeta amarilla, entonces para el número 8. Vamos a ver, para José, el número 8. Hay tarjeta. 45 minutos a tiempo, justo en el momento para poner el 1x1. Qué golazo, Nelson. Así es, me parece que es el número 15, ¿no? Eduardo Rodríguez, sí. Eduardo Rodríguez marca un golazo. El guardameta intenta, se lanza, incluso araña la pelota. Pero la trayectoria pues estaba definida de la red. Y ya lo empata el equipo nicaragüense. Justo al cierre de la primera mitad. Nos vamos al descanso entonces con ese empate a uno. Entre L.C. y el equipo Marta Soyapango Veteranos. En este sábado, futbolero en la ciudad industrial Soyapango. Está regresando la visita que realizó el equipo soyaponeco hace un par de meses. Ha iniciado la parte de complemento. Clon que llega. Sobre el costado. Poniente Rudy Zedillos. Que ya está en el juego. En profundidad la pelota de Mengíbar. El toquecito que llegaba, sin embargo, se jugó de nuevo el físico, el guardameta del equipo de Nicaragua, Nelson. Buena definición, pero mejor la reacción del guardameta. Salió a achicar, adivinó la trayectoria de la pelota y tapó esa acción que aparecía el segundo del equipo de Marta Soyapango. Aquí va a llegar el cuadro de Marta Soyapango. Cuando estamos exactamente sobre los cuatro minutos en esta parte final del juego. Marta Soyapango. Si viene al país y quiere rentar su vehículo, pues ahí contáctelo desde el extranjero. Y puede tener descuentos especiales en rentando su vehículo cuando viene a visitar a su gente, a su tierra, acá en el Salado Armistrano de Gulbar. Perfecto. Ahí tiene también. Pero sí, en proyección defensiva el equipo nicaragüense. Parece que ha perdido el medio campo el equipo de Marta Soyapango cuando hay una falta. A don Carlos Fuentes. A su esposa Bertaluz. ¿Cuándo llegó el golazo? Gol del equipo nicaragüense. Otra vez de tiro libre a táctica fija. Eduardo Rodríguez pone el 2 por 1 en el son. Como lo anunciábamos, táctica fija le saca provecho al equipo nicaragüense. El mismo jugador, aparece el número 15, Eduardo Rodríguez. La manda al fondo de la red por segunda ocasión. Ya estamos en seis minutos del segundo tiempo. Ocho, ocho. Ocho minutos entonces ganando reales del 2 por 1. Doblete Eduardo Rodríguez, acá en el Polideportivo España de Soyapango. ...que es... ...un tiro libre que lo cobró. El equipo de Marta, sin embargo viene la contra de nuevo. El cuadro de este LFC abriendo con el señor Marvin Ibarra. Balón descubierto por derecha. Se quedan esperando fuera de lugar. Cuando esa pelota parece que va a ser de sufrimiento. Así como está jugando el equipo de Marta Soyapango. Tiene que reordenarse para tener la pelota y conseguir el fútbol que planteó en la primera mitad. Aquí está llegando el equipo de Marta Soyapango. Esa es una jugada. Abierto por izquierda. El toquecito. Roberto González, este no la falla. Este no la falla. Cuando llegó el guardameta. Al final se jugó el físico. Nuevamente la pelota va hacia atrás. Para el doctor hay una falta. Vamos a ver qué dice el árbitro. Dice que no. Él solo se cae. Y otra vez desperdicia el empate. De nuevo llegó pero sin ser efectivo o contornete Nelson. Aquí está llegando el equipo de Nicaragua. ¿Cuándo se quedó con la pelota? Deja la marcación de uno. Intenta por la derecha. Cruz Ábalos. La tiene ahora para Rudy Zedillo. Deja para Cruz Ábalos. Vamos a ver. No Rudy. Prefiere por el centro. Dejando la velocidad Bernardo Rivera. Aquí está Bernardo. No lo agarren. Es penal. Tiene que ser penal. Tiene que ser penal. Es correcto. Es penalti. A favor del equipo del Marte Soyapango. No hay duda. No hay que reclamar Nelson. Porque se lo toma del brazo. Le comete la falta dentro del área. Va a tocar René Cruz Martínez. Va a tocar René Cruz Martínez. Gol. Gol del equipo de Marte Soyapango. Qué golazo. El portero hacia la derecha. El balón hacia la izquierda. Portería sur. Nada que hacer para Manuel Oliva. Y René Cruz Martínez pone el 2 por 2 sobre 13 minutos en esta parte final del juego Nelson. Así es y como nos tiene acostumbrados estos equipos ahí en Nicaragua fue una fiesta de goles. Y aquí no está haciendo para nada menos. Están ya con 4 goles en apenas 13 minutos de la segunda mitad. Ahí está Rendón. Los gritos también de César Cruz. El guardameta que la soltaba y al final del segundo tiempo se queda con la pelota Nelson. Aquí está llegando muy bien. Información de El Casey Hans. Que le brinda limpieza a ductos en el área de Washington D.C., Maryland y Virginia. Llámenos al quinto. Corrige don Wilfer el número 22 del Real Esteliz. Es el vicepresidente del equipo de primera división. Elí López, sí. Claro. Allí está don Elí López. Y también. Llegaba don Elí López. Qué error de Roberto Baile. Si pone el 3 por 2. Nelson, coméntelo. Sí, es el vicepresidente del equipo del Real Esteliz. De la primera división de Nicaragua. Marquez es el tercero para su equipo. Real Esteliz 3. Martes, hoy a Pango. En esta segunda mitad, en este partido de corte internacional de veteranos que se difunta en el Polideportivo de España. De Xoyapango. Al 60, pone el tercero entonces, Erick López, sobre 15 minutos en parte final. Allí está el técnico, Denis Quintero. Acaba de hacer ingresar Menjíbar. Tocando pelota el equipo Martes, Soyapango. El centro que llegaba nuevamente. Va a quedar para Rivera. Se va a quitar la marcación de uno. No puede tocar. Y lo hizo. Final del juego. El de este evento internacional Martes, Soyapango. Este es el IFC de Nicaragua. Con patrocinadores R&R, reservaciones Hearth a nivel internacional. Está llegando el equipo de Marte. Sobre Cruz. Cruz Ábalos. Ese balón que se fue para el equipo de Marte, Soyapango. El toquecito, gol. Gol del equipo de Marte, Soyapango. René Cruz Martínez pone el 3 por 3 para el equipo de Marte, Soyapango. Gol, golazo. 21 minutos y medio parte. Final del juego. Quiere esa pelota. Va a la base del poste izquierdo. Portería Sur que defiende. El señor Manuel Oliva. Le queda esa pelota. Y así como llegaba caéndose, el señor René Cruz Martínez pone el marcador. 3 por 3 sobre 21 minutos. Saliendo Rudy. Cedillos. René Cruz Martínez. Aguanta la marca del defensor. El centro acaba buscando rechazo a la zona defensiva. Tocó pelota y formación gracias a el Casey, que le brinda limpieza de ductos. El Casey Hand Service es limpieza de ductos. En el área de Washington D.C., Maryland y Virginia. Para que llegue Ramiro Acosta. Bueno, sí. Qué coincidencia, ¿verdad? Pon que muevele en cortito. Quiere el gane. Pues está en casa el equipo de Marta Soyapango. En este intercambio internacional con nuestros hermanos centroamericanos de Nicaragua. Específicamente el Estelí FC. Chilena ante la marca de René Cruz Martínez. Se quitó la marcación de uno. Qué buen remate. Gol. Gol del equipo de Marta Soyapango. Llegó Bernardo Rivera para poner el 4 por 3. Qué golazo. Yo creo que si hay... Doblete, me parece, ¿no? Sí. Aparte de ello, sí hay goles importantes. Los dos de tiro libre de Eduardo Rodríguez. Este, por el gran dificultad, se quita una, dos, tres marcas. Se abre espacio por derecha. Le cierran el paso. Lo hace a la izquierda. Ahí le pega de zurda. Nada que hacer para Manuel Oliva. Y se va arriba en el marcador el equipo de Marta Soyapango. Sobre 29 minutos, Nelson. A la empresa Electrolip y también a la familia Fuentes. Fuentes por ese apoyo y otros que están ahí que han donado como Don Roberto, el doctor González, Ruiz Zedillo, otros y todos los valores que han aportado para que se haya podido hacer este evento. Bueno, perfecto. Nuestra descripción desde el Complejo de España, también a los juniors, el licenciado Walter Reyes, a Brian, a la señorita Sofía, que están también observando el partido, escuchando la descripción desde acá de Soyapango. Sí, ahí saluda a mi hija, a Brian. En estos últimos minutos de juego, estamos sobre 35 cuando se sacó el portero, el doctor Roberto González. Gol. Gol. Gol de Marta Soyapango llegó Bernardo Rivera con su triplete para poner el quinto tanto 5 por 3 a favor del equipo de Marta Soyapango que escurridizo a la edad que tiene este jugador Bernardo Rivera, Nelson. Así demarcó ya su triplete, 3 goles y tiene ganando su equipo 5 por 3 acá en la ciudad industrial. Muy bien, aquí llegó el equipo de El Marte Soyapango, con el triplete para este escurridizo, Bernardo Rivera sobre 80 minutos de Soyapango. Cuando la tiene Joel Avilés, toco un cortito, dejando sobre medio terreno, 37 minutos a 8 para que esto termine. La velocidad del jugador Marvin Ibarra, Marvin Ibarra trata de dejar la marcación de Chugar, al final se barrió. Aquí mando yo, por lo tanto, 39 minutos. 84, en tiempo pedido raro, Iván Grades. ¿Qué quiso hacer? Él solo se marcó Miguel Menjíbar. 5 por 3 el marcador. No es equipo fácil, ¿eh? Este equipo nicaragüense anda buenos jugadores. ¿Cuándo? Por poco sorprenden a Roberto Baires. Pasó ser que se despierta. 28.13, patrocinador oficial de este evento internacional. El Salvador, representado por Marte Soyapango. Y Nicaragua, representado por el Esteli FC. El Casey Home Service, limpieza de ductos. Llámenos al 571-409-2813. Don Carlito Fuentes. Bertaluz, disfrutando de este partido desde acá. Del complejo de España. Soyapango, ¿cuándo llegó? El sexto tanto, René Cruz Martínez. Pone sobre los 42 minutos 87 en tiempo corrido. René Cruz Martínez consigue el tercero en su cuenta personal. Y el 6x3 para el equipo del martes, Soyapango. Walter, ya estoy goleada. Sí. El equipo se ha estado preparando. Ya tiene como tres meses de estar preparándose. Entrenando martes y juega. Creo que ya se mira. Ya se ve esa idea de juego, ¿no? La idea de juego. Ese conocimiento entre los jugadores. También, como se llama, compactado en la línea de defensa. En la volante, en la delantera. Este Lee creo que el primer tiempo fue bien parejo. Pero ya el segundo creo que ellos ya no aguantaron la presión de la velocidad. Muchachos de Nicaragua. Los muchachos del martes, Soyapango. Sotelo. Tocando pelota. Muy bien el equipo. Termina el juego, señores. Donde hay un equipo de martes, Soyapango. Con marcador de seis. Goles por tres. Vamos a llegar con la gente del equipo de Nicaragua. Goles por tres.